Vámonos ahora al municipio de Manuel Doblado, que atesora una de las más bellas joyas del área natural protegida de las musas. Sin duda, un paraíso secreto donde el río corre por las entrañas y refleja como espejo la vasta vegetación que aquí crece. El lugar ideal, dicen, para integrarse a la relajación mientras practicas meditación o senderismo. También es un imán para aquellos profesionales o principiantes de la fotografía. Los escenarios que se logran capturar son inmensamente ideales para esta disciplina. A lo largo del río Colorado habitan gigantes compuestos por fresnos, sauces y agüegüetes. Sin embargo, la biodiversidad es más amplia, más rica. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en este recinto habitan cerca de 148 especies de animales entre reptiles, aves y mamíferos. Además, las musas es hogar de tres tipos de murciélagos. El magüellero mayor, magüellero menor y uno que le llaman entrompudo. En la categoría de animales protegidos están las tortugas pecho, quebrada mexicana y pata rugosa. Y cuenta con una gran diversidad de flora al registrar 218 especies. Para los amantes de los espacios verdes es el lugar ideal para hacer ecoturismo. Tiene áreas para acampar, uno de los puestos predilectos para hacerlo, las quinceañeras o los novios quienes eligen la belleza natural como locación para sus sesiones fotográficas. En general, las musas cuentan con una gran diversidad de recursos forestales, vida silvestre, zonas con valor de aprovechamiento agrícola y áreas de imperdibles importancia recreativa y de carácter ecológico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!